El Hijo del Cuervo Rubén Albarrán, Meme del Real, José Ló y Quique Rangel eran los protagonistas de esa tocada con la que comenzaba la carrera de Café Tacba, banda que este año celebrará 30 años de trayectoria artística. Conscientes de la importancia que tiene festejar estas tres décadas de carrera, Café Tacba prepara una fiesta sin precedentes que estará centrada en lo único que puede definirlos, la música. Por ello, la banda llevará a cabo una gira mundial que estará acompañada de su segundo MTV Amplagged que será grabado en marzo de este año. Se preserva el legado de Elvis con el show Elvis Live in Concert. Lo primero es que nosotros nos sintamos bien. Con lo que estamos haciendo, nunca presentamos algo que no nos tenga orgullosos o que no nos guste. Así es que la prioridad es que nos entusiasme y ya después lo presentamos, comentó José Ló Rangel durante la conferencia por los 20 años del Vive Latino, donde la agrupación se presentará el 17 de marzo. El compositor aseguró que están trabajando a detalle en este nuevo material para que sea algo que nos represente bien y que sea algo digno de estos 30 años que llevamos juntos, pues además serán los primeros en la historia que realicen un segundo MTV Amplagged. Luego de su aclamado trabajo presentado en 1995, José Ló adelantó que para estos 30 años hay varias cosas planeadas. Pero, lo primordial será la gira mundial, más que presentar un documental o un libro, para nosotros lo importante es el contacto con el público y en eso lo vamos a basar. Y señaló que no escatimarán en presentaciones, vamos a hacer tanto tocadas con nosotros, festivales, salir al extranjero. El músico dijo que Café Tacba vive un gran momento en su carrera, nos queremos, tenemos ganas de hacer cosas juntos, estamos vivos, somos una banda que tiene 30 años y que sacamos un disco nuevo hace no mucho, haciendo referencia a su álbum Hey Baby presentado en 2017 y producido por el músico dos veces ganador del Oscar, Gustavo Santaolalla. No somos un banda que vive del recuerdo, sino que sigue proyectando, componiendo, haciendo cosas nuevas y jalando mucha gente joven que es lo que yo veo en los conciertos, añadió José Ló. En estos 30 años Café Tacba se ha consolidado como una de las bandas más importantes e icónicas del rock en español. Han lanzado 8 materiales de estudio, de los cuales el objeto antes llamado disco se llevó un Grammy en 2013 como mejor álbum latino de rock alternativo. ¡Suscríbete al canal!